Miren, hijos de trabajadores de la sección 12 del Citatir, también disfrutaron esta celebración por el Día del Niño. Javier Mancilla, el secretario general de la sección 12, les pidió que nunca pierdan de vista sus sueños y que siempre trabajen para alcanzarnos, alcanzarlos. Y este mensaje pues va en general, ¿verdad? Niños y a los no tan niños también. Estaría bueno que no perdamos este sentido. Y bueno, les reitero que pueden estar orgullosos y seguros de que tienen a los mejores papás. El festejo inició con un homenaje a Chabelo, luego se presentó el mago Arizandi y después la obra de teatro El Libro de la Selva. Vaya que lo disfruta.